Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y este es el splash screen del más reciente release candidate para Blender que hoy estamos a 14, 15, no sé. Este es el splash screen del release candidate que tenemos ya casi como pues ya la versión estable de Blender. Solamente se lo quería mostrar por si usted no lo ha visto y no lo ha bajado, pues lléguese, lléguese ahí a blender.org y bájese release candidate. Está bonito, está bonito. Los cambios han sido pocos a nivel visual, como usted se dará cuenta los cambios son prácticamente imperceptibles, pero está bonito, está bonito. Así tenemos hasta el día de hoy nuestro autobús, perdón, y vamos a esconder esto momentáneamente solo porque no lo vamos a utilizar de momento. Ok. Un par de cosas que decir. La última vez me quedé, si usted se recuerda, pues arreglando estas partes habrá algunas como usted se dará cuenta. Vea, estas que tienen las líneas púrpuras las he hecho a través del min crease, entiéndase esta parte de acá, min crease, por ejemplo, si selecciono esto, usted se da cuenta que tiene un min crease de .51 y si yo llego hasta uno, pues la ventana prácticamente se vuelve totalmente angulosa. De acuerdo. Ok. Nada más para que lo viese, ¿no? La última vez no lo hice todo en pantalla porque era como que demasiado tedioso y tal vez lo que voy a hacer ahora, si es que le parece, si hay ciertas partes tediosas, que me imagino que sí, vamos a darle un poquito más de, voy a acelerar la cámara nada más, en lugar de hacer el corte, la acelero para que usted vea que es lo que estoy haciendo. De acuerdo. De acuerdo. Perdón. Mis disculpas, parece que anda un avioncito por ahí. Ja, ja, ja. Y pues, eso. No sé qué más decirle al respecto. Ok. Voy a hacer algo, voy a borrar por completo esta ventana, porque no me gusta cómo se ve. Creo que lo habrá usted. Si usted además ha bajado el archivo, perdón. Por cierto, el archivo para bajar está en mi blog, diseño libre, aguatemala2.blogspot.com. Ahí va a encontrar, cada vez que hago uno de estos videos, va a encontrar un link de descarga, perdón, para que usted pueda, precisamente, pues, descargar estos objetos, estos archivos.blend que hacemos, pues, prácticamente día con día. Ok. Vea que aquí ya, esta parte de la, de la ventana, del marco de la ventana al menos, está, eh, casi terminado. Sado de la edición proporcional. Ah, mientras que se me olvide. Ahí está el monitor de teclado y ratón. Oiga, le quiero pedir disculpas, porque el viernes anterior no pude hacer directo. De verdad que, no me gusta faltar a nuestro compromiso, pero, de verdad, tenía un trabajo inaplazable. Estaba haciendo la revisión de una tesis y, pues, era urgentísimo. Así que, de verdad, en serio, mis más sinceras disculpas. Ok. Ah, perdón. Vea que me he dado cuenta que este saliente, en realidad, no, no tiene ningún sentido. Las luces, si acaso, van hacia adentro, no hacia afuera. Así que, voy a seleccionar, voy a ir a la selección de caras, quiero decir. Y, voy a hacer acá. Voy a ir a la selección de vértices primero. Voy a hacer G, Y. Voy a llevar esto un poquito hacia adentro. Simplemente porque no me gusta cómo se estaba traslapando. Toda esta cuestión. Ahí. Y este. Perdón, sé que el avión se escucha feo. Es más. Ahí. Con la ventana cerrada se escucha menos. Perdón, 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 perdón. Ahí. G, Y hacia atrás. Y más o menos por ahí. Y voy a hacer, S, Y, 0. Y ahora, que ya tengo esto planito. Tendría que haberlo hecho con este también, ¿cierto? S, Y, 0. Ahí. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Vamos a incluir esta cara. Porque no se ha gustado la había incluido. Ahí está. Y vamos a hacer G, Y. Vamos a ir hacia adentro. Y vamos a aplanar un poco esta figura. Ok. Y ahora vamos a 2. Voy a hacer G, Y. Vamos a hacer así como el cálculo simplemente porque, como tiene esta parte de aquí arriba, y esta parte de aquí arriba no está perfectamente alineada, pues vamos. Así que, y de hecho, no está del todo mal que quede así porque las irregularidades en las, en las superficies, si ustedes se habrán fijado, pues son precisamente de esta forma. Vamos a ir aquí, G, Y, con 1 me voy al modo de edición, de selección, perdón, de, perdón, al modo de selección de vértices. Muy bien. Mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Ahora, esta parte de acá, esta partecita de acá, junto con, quizá vamos a ir a la selección de caras, para hacer G, Y. Y traerla hacia adentro, porque en realidad no tendría que haber estado ahí. Y ahora, deselectrizar, sacar esta un poquitito, y ahora esta, primero voy a la selección de aristas, con el número 2, y ahora sí hago G, Y, y traigo hacia adentro, ¿de acuerdo? Y ahí estamos. Vea como la, la, la fachada del frente cambia drásticamente, ¿cierto? Entonces, esa era la intención de hacer estos, digamos, leves, pero importantes cambios, en la, en la estructura, digamos, de la geometría del, del autobús. Vamos a sacar esto un poquitito. Está guapa la, 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 la versión 2.8. Debo decir, he escuchado muchas quejas, quejas no, pero, pero personas que todavía no se han pasado porque no les gusta la interfaz, porque dicen que se parece demasiado a, 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 a otro software privativo, y etcétera, etcétera. Voy a hacer dissolve vertices, porque me parece que no era necesario, de hecho, no, dissolve edges. Ahí estás, para no deshacerme de, de la geometría que conecta. Y, debo confesar, yo no lo sé, porque no utilizo software privativo, eh, se lo he dicho un montón de veces, y, pues, así que desconozco, híjole, un montón, perdón, de, de la forma G dos veces para, para moverlo sobre sus propios, sobre su propio eje, digamos. Así que, como le decía, yo desconozco un montón de, como, de, como se ve, tal o cual software privativo. Así que, pues, no lo sé. Sí sé yo, sí puedo decirle que hay un montón de cosas que han cambiado. Sí, puedo decir, y no sé si en este Release Candid, porque no, no he tenido tiempo de revisarlo así como que en su totalidad, pero, sí se extrañan algunos atajos, pero, no, no más que eso, ¿sí? Repito, sí se extrañan los atajos. Esta parte de acá no me sirve de nada. Así que, x, dissolve edges, y ahí. Así también nos vamos deshaciendo de, de un montón de geometría innecesaria. Por ejemplo, esta parte de acá es absolutamente innecesaria. x, dissolve edges, igual que esta de acá. x, dissolve edges. Así que, le decía, tiene, tiene sus aciertos. Por supuesto, tendrá sus, 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 eh, desatinos. Pero, creo yo que es una cuestión de costumbre, ¿no? Y, pues, que vamos, que, eventualmente, claro que las presiones anteriores van a quedar ahí, pero, eventualmente, lo más recomendable, por supuesto, es irse, ir haciendo el cambio respectivo, ¿no? Perdón. Ah, o sea que la tos siempre me persiste. Después de una gripe o una infección de garganta, la tos siempre está ahí. Siempre. Es como, como, no sé, una especie de némesis ahí. Pero, ahora, nunca me podrás vencer. Ok, ahí estamos. Vea, mucho mejor, muchísimo mejor a mi forma de ver las cosas, porque así eliminamos un montón, repito, de geometría total y absolutamente innecesaria. Ok. Vamos ahora a hacer la ventana. Vamos a hacer Shift D, S, un poquito hacia adentro. Y déjeme ver algo, porque no sé realmente si me lo va a permitir. Déjeme deseleccionar este vértice y este vértice de acá. Y ahora déjeme ver si puedo hacer un Bridge. Ah, no. Definitivamente no. Vamos a ver un Control F, Fill. ¿Cuántas he seleccionado? Qué tonto, eso es algo que tendría que haber visto, ¿no? Eh... 17. Ah, ok. Veamos, si selecciono uno más. Y ahora hago Control F. No, no me lo permite. Lástima. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de forma manual, porque, pues, eh, ya ni modo. F. Y vamos a ir rellenando. No tengo el F2, el Add-on F2 activado, así que, téngame paciencia, ¿de acuerdo? Y posiblemente voy a acelerar la cámara justo en estos momentos, para evitarle el dolor. Ya tenemos la ventana hecha, y sin necesidad de los cortes feos que teníamos anteriormente. Bueno, terminando lo que le estaba diciendo, la... Voy a venir el martes, así, bien, bien, bien a la caradita, solamente para hacer el directo. Eh, porque, pues, la... Esta cuestión del mural está planificada para hacer durante el día. Mayormente, pues, temprano en la mañana y la tarde. Así que, pues, obviamente, esos días del directo, pues, espero terminar un poquito antes de la cuestión. ¿De acuerdo? Ok, vea cómo se ve. ¿Sí? Nos faltan las luces, por supuesto, por supuesto. Y vamos a hacer dos... Eh, si usted se recuerda, tenemos un modelo, ¿cierto? Entonces, el modelo, eh... Para los efectos de la creación del autobús, está... Solo me queda utilizar la parte del espejo, pero eso todavía no lo vamos a hacer. Así que, vamos a dedicarnos nada más... A hacer las luces a partir de lo que tenemos acá. ¿A qué me refiero? Pues, usualmente, las luces vienen más o menos... O sea, que definitivamente voy a tener que meter acá un edge loop. ¿Por qué? Le decía, las luces usualmente vienen más o menos por aquí, ¿cierto? Entonces, en lugar de poner un edge loop, porque no quiero agregar todavía más geometría, No creo que tenga mucho sentido. Al llegar mucha más geometría, pues vamos a utilizar la herramienta del cuchillito. Y, eh... Quizá, creo que va por acá. Y, más o menos, por acá. Vamos a enter. Y esas dos... Esas dos caras que tenemos ahí, pues las vamos a extrusionar hacia adentro. Vea. Solamente para dar la sensación de las luces. Ahora, esta parte de acá representa cierto problema, ¿cierto? Porque, como acabamos de crear geometría, que de repente no viene mucho el caso. Que, de hecho, estos dos, no sé por qué se crearon ahí. Vamos a borrar estos vértices. Ahí está. Creo que fue un error de mi parte. Y, por eso se crearon esos dos vértices adicionales. Si usted se da cuenta, también acá. Estos de acá. Déjeme ver. No. Solo este de acá. X vértices. Porque, ah, sí, sí. Eso es parte de la cara interior. Ok. Ahí está, vea. La luz. Y, eh... Falta muy poco para terminar la parte del frente. Simplemente vamos a volver a utilizar la herramienta del cuchillito. Y, más o menos, a esta altura. Hay una especie de, de... Digamos, de agujero. Imagino yo que es como para enfriar un poco la parte interior del autobús. No sé. No sé. Yo sé que, ustedes, queridos amigos, que seguramente sí saben muchísimo más que yo de cuestiones de mecánica y tal, les está llorando el ojo. Porque, este es un ignorante. Sí, lo siento. Lo siento, lo sé. Lo soy, lo soy. No lo he negado jamás. Y, jamás lo negaré. Eh, ahí. Tiene esa sonrisita. Mire, qué sonriente, qué bus más tierno. Este, este, es la definición clara de un bus kawaii. O kawaii. Los japoneses se lo pronuncian en kawaii. Y, ahora, vamos a seleccionar todo esto, exceptuando estas partes de abajo. Vamos a C y la rueda central del ratón. Ah, perdón. Ah, perdón. Lo que le decía. Esta tos, de verdad, de verdad, de verdad, que me resulta extremadamente molesta. No creo que hay alguien que diga, uh, tengo tos yuppie. Pero, es que es eso. Es un problema, en serio. Veo yo acá, si se da cuenta que hay un vértice de más. Porque, estos dos, y este, no tendrían que estar, ese específicamente no tendría que estar ahí. Déjeme ver si hay una conexión. Sí, sí la hay. Así que, de este específicamente nos podemos prescindir. Disolve edges. Y ahí. Ahora, lo demás. Lo demás. Tal vez bastaría con un par. No era necesario seleccionarlo. Podemos hacer gz. Y, um, déjeme ver algo. Es específicamente, ok. Creo yo que también está este de acá. A ver, gz, sí, 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 definitivamente. Ah, kido k, ahí. Y, por supuesto, esto. Vamos a seleccionar estos dos. Vamos a hacer gz. De hecho, estos tres. Junto con este. G, z. Ah, perdón. Qué vergüenza, qué vergüenza. En serio. Es verdaderamente molesto. Ahí tendría que haber estado. Y, vea que estos son. Lo que yo les decía la vez anterior. Estos son errores que pudimos haber corregido desde un principio. Y, pues, que si no lo hice fue simplemente por descuidado. No es por otra cosa. Si usted los quiere corregir desde un inicio. Por favor, hágalo. Pero vea. Vea cómo se va viendo ya una diferencia. Déjeme ir al número 3, control 3, para verlo de este lado. Ahí. Vamos a hacer g. Esto lo puedo subir sin problemas. Porque, como estamos en la vista ortogonal. Pues, no necesito de decirle exactamente sobre qué eje. Solo que déjeme ver algo más. Prácticamente. Estamos llegando casi al final, por cierto. Del video de hoy, al menos. Ahí está. Esto pertenece a la ventana interior. Y, pues, estaba demasiado traslapado. Con la parte del marco. Así que, pues, por eso es que estamos haciendo esto de acá. Ok. Damos y caballeros. Vamos a ir llegando por acá. Simplemente porque. Esto está ya casi cocinado, si se da cuenta. Vea qué chulada. Y, pues, nada. Lo que siempre le digo. Recuerde que nos faltan las luces traseras, por supuesto. Por eso lo vamos a hacer en el otro video. Como siempre, infinitas gracias por estar por acá. Si es usted nuevo o nueva. Quédese. Suscríbase. Bienvenido, bienvenida, por cierto. Esto es completamente gratis. Obvio. Y, pues, si le ha gustado y cree que le puede servir a alguien más. Dele like y compártalo. Suscríbase. Si no está suscrito ya. Dele click a la campanita. Para que usted reciba una notificación cada vez que yo subo un video. Y, pues, nada. Recuerde. Aquí abajito. Links de interés. Mis redes sociales. Un par de libros de mi autoría. Y mi Patreon. Por si usted se quiere convertir en uno de mis maravillosos benefactores. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Gracias. Gracias.